¡Suscríbete al canal! ¡Concreta ese sueño dormido! ¡Sáca ese proyecto a la luz! Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. ¡Despierta tu espíritu emprendedor! Ciencias, Humanidades, Artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar entonces ahí como una compañera estaba preguntando con la última clase teórica de física de plan común. Pero ojo, que la próxima clase, no sé si la gente que se conecta seguido, yo siempre que termino como un eje temático, al final hago una clase como resumen. Así que hoy es la última teoría, pero la próxima clase también vamos a hacer como ya un resumen de todo este eje y se termina la parte de plan común, ¿ya? Así que vamos a comenzar con esta clase que ya es la clase, si no me equivoco, número 19, que es de Ley de Gravitación Universal. Entonces, hoy específicamente, esta clase es cortita, vamos a ver lo que son las, empezamos a ver la clase anterior, las leyes que rigen el sistema solar. La clase anterior vimos la ley de Kepler y hoy nos toca ver la ley de gravitación universal, su enunciado y la relación que hay entre la aceleración de gravedad y la constante de gravitación universal. Entonces, la semana anterior habíamos empezado a ver las leyes que rigen el sistema solar, como les mencioné, y habíamos visto las leyes de Kepler, que se acuerdan que eran tres enunciados. Y hoy nos toca ver la ley de Newton, que es la conocida ley de gravitación universal, obviamente realizada por Isaac Newton, y establece la fuerza con que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa. ¿Sí? Y ahí hay una imagen de Isaac Newton. Bueno, entonces, vamos a ver algunas cosas. La ley importante, voy acá a ir subrayando, pero primero tengo que ver, ahí me rayé. Ya, dice entonces que la ley de gravitación universal, o simplemente ley de la gravedad, que también la pueden encontrar en algunos textos con ese nombre, establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa. Entonces, importante, esta ley me está mencionando que los cuerpos se atraen por el simple hecho de tener masa, que hay una fuerza de atracción entre ellos, solo porque cuerpos tienen masa. ¿Sí? Dice que los cuerpos, al tener masa, ejercen una fuerza de atracción a distancia, ¿sí? Sobre otros cuerpos con masa. Exactamente lo que hemos dicho todo el rato. A esta interacción entre los cuerpos a distancia se denomina interacción gravitatoria. Entonces, ¿qué es la interacción gravitatoria? Es la interacción entre cuerpos con masa que están a una cierta distancia. A esa interacción se denomina interacción gravitatoria. Y a la fuerza de atracción se le denomina fuerza gravitatoria. Nada más que eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gravitación universal, en el fondo nosotros estamos hablando de una fuerza de atracción entre cuerpos que interactúan por el simple hecho de tener una cierta masa. A pesar de no estar pegados, ¿ya? Pueden existir una gran distancia entre ellos, pero igual van a tener una cierta interacción. Va a haber una fuerza de atracción de todas formas. Entonces, yo les puse. Dije que ustedes, obviamente, nosotros estamos en el planeta Tierra. Hay una fuerza que ejerce el planeta Tierra en nosotros y nosotros en el planeta Tierra. ¿Ya? Eso es súper importante. Pero también, sí, chicos, súper importante lo que dijo su compañero y lo vamos a mencionar más adelante. ¿Ya? Estas fuerzas de atracción responden a la tercera ley de Newton, que nosotros lo vimos, que era la ley de acción y reacción, ¿ya? Que son fuerzas en cuerpos. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el peso? Yo les dije que el peso era la fuerza con la que nos atraía la Tierra hacia ellos. Pero nosotros, los seres humanos, también ejercemos una fuerza de atracción de la Tierra hacia nosotros. Esos pares de fuerzas se llaman pares de fuerzas de acción y reacción. ¿Ya? Pero, importante, ¿qué es lo que dice la ley de gravitación universal para las personas que se perdieron? Es que, entonces, dos cuerpos, por el simple hecho de tener masa, van a interactuar de alguna forma. Existe una fuerza de atracción entre ellos, ya estén a mucha distancia, o así casi pegados, entre comillas, ya. Como nosotros, por ejemplo, estamos en la Tierra. Eso es importante. Entonces, ahora, dice, cada cuerpo ejerce una fuerza gravitatoria, o fuerza de atracción, lo voy a volver a poner para que no se olvide esta idea, en el otro, de igual módulo, dirección, pero de sentido contrario. Esto era lo que estaba diciendo el compañero sobre el principio de acción y reacción. Ya, estas fuerzas explican por qué los planetas de nuestro sistema orbitan alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra. ¿Sí? Entonces, chicos, importante, por ejemplo, acá yo dibujé la Tierra con la Luna, ya, porque ellos están en una cierta interacción. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Yo les dije que entre estos cuerpos existe una fuerza de atracción, por el simple hecho de tener masa. Pero, ¿cómo son estas fuerzas? Eso es lo importante, y eso es lo que les estoy explicando ahora. Estas fuerzas son de igual módulo. ¿Qué significa que sean de igual módulo? Con el mismo numerito, ya. Por ejemplo, 500 N y 500 N. Ambos tienen el mismo módulo. Igual, dirección. Recuerden que la dirección tiene que ver con... Fíjense que acá hay una línea apunteada. Ambas flechitas van por esa misma línea. Pero de sentido contrario. Y lo podemos ver porque la flecha verde apunta hacia la Luna y la flecha azul apunta hacia la Tierra. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos dicho cuando vimos las leyes de Newton, ¿ya? Que las vimos hace mucho tiempo atrás, que la tercera ley decía que existían las fuerzas de acción y reacción. ¿Ya? Que cumplían con esta idea. Que tenían igual módulo y dirección, pero con sentidos contrarios. Esta fuerza, entonces, gravitatoria, que es una fuerza de atracción, cumple con esta idea que... que del principio de acción y reacción. Y lo mismo, por ejemplo, para la Tierra con el Sol, porque así como la Luna con la Tierra orbitan, ¿ya? Y tienen una interacción, la Tierra con el Sol también lo tienen. Y también cumplen con esta idea. Fíjense. Por eso las flechitas son como del mismo tamaño, porque tienen el mismo módulo, la misma dirección, porque van por la misma línea, pero en sentidos contrarios. ¿Ya? Entonces, chicos, importante resumiendo, ley de gravitación universal, existe una fuerza de atracción entre cuerpos, por el simple hecho de tener masa, que se denomina, ya, fuerza gravitatoria. Estas fuerzas, ¿cómo son? De igual módulo, dirección, pero en sentidos contrarios. Eso es importante. Entonces, vamos al enunciado como oficial de la ley de gravitación universal, dicho ya todo lo que nosotros sabemos. Chicos, hay algunos que dicen que se pega, otros que no. Por favor, que... ¿Se pegó o no se pegó? Bueno, por favor, si a más de algunos se le pega para que vayan avisando, si a algunos se les ve bien, que avisen, porque si se pega, yo paro la clase un ratito hasta que vuelva con la normalidad y sigo. Entonces, la ley de Newton dice, o este enunciado de la ley de gravitación universal, la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional. Ya. La fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y se expresa de la forma. Es exactamente lo que yo les acabo de decir. Lo que acabo de leer es que, por ejemplo, yo tengo la Tierra y tengo la Luna. Y me está diciendo que esta fuerza de atracción entre estos dos, ya, esta es la fuerza de atracción o la fuerza gravitacional. Ya. Entonces, esta fuerza de atracción o esta fuerza gravitacional dice que es directamente proporcional al producto de las masas. Si yo multiplico la masa de la Tierra por la masa de la Luna, eso va a ser directamente proporcional a la fuerza gravitatoria, a la fuerza de atracción. ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Entre más grandes sean las masas, más grande van a ser la fuerza de atracción. Entre más pequeñitas sean las masas, más pequeñitas van a ser esta fuerza gravitatoria o esta fuerza de atracción. ¿Sí? Eso es importante. Eso se refiere con que sea directamente proporcional al producto de sus masas. Si las masas aumentan, la fuerza gravitacional o la fuerza de atracción aumenta. Si las masas son más pequeñas, la fuerza gravitatoria o esta fuerza de atracción también es más pequeña. Pero existe igual la fuerza, quizás no tan fuerte o no tan intensa, pero existe. E inversamente proporcional, acá dice, inversamente proporcional al cuadrado, eso también es importante, al cuadrado de la distancia que los separa. Ojo, la distancia se cuenta desde el centro, por ejemplo, de la Tierra hasta el centro de la Luna. ¿Sí? Entonces, la distancia que los separa es inversamente proporcional. ¿Qué significa? Entre más grande sea la distancia, entre más lejos se encuentre, entre más grande la distancia, más pequeña la fuerza de atracción. Entre más pequeña la distancia, más grande la fuerza de atracción. A eso se refiere con que sean inversamente proporcionales. Si uno aumenta, la otra disminuye. O bien, si una disminuye, la otra aumenta. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa y tenemos esta G que está acá que ya voy a explicar lo que es en el siguiente power. Entonces, fíjense, acá tenemos lo mismo. Obviamente, como es una fuerza, recuerden cuando nosotros vimos los principios de Newton, vimos la fuerza peso, ¿ya? Sí, esa fuerza es del centro de los cuerpos, ¿sí? ¿Por qué es importante eso del centro de los cuerpos? Porque después vamos a ver cuál es la diferencia de esa G grande que se llama constante ya de gravitación universal y la otra G que nosotros conocemos que es la aceleración de gravedad. Entonces, chicos, como es una fuerza de atracción o fuerza gravitatoria que es lo mismo, como toda fuerza se mide en Newton, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros vimos las leyes de Newton, vimos, por ejemplo, la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de roce, la tensión, todas las fuerzas se miden en Newton. Esta fuerza también lo hace. Entonces, esta fuerza G, acá puse que era cada cosa para que no se les falle a olvidar, es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Su unidad de medida en el sistema internacional es en Newton, igual que todas las fuerzas. G es la constante de gravitación universal, no depende de los cuerpos que interactúan, yo diría que se lee mejor. Y cuyo valor es este que está acá. Chicos, no es necesario aprenderse el valor. ¿Se acuerdan cuando vimos las leyes de Kepler que vimos que también había una constante? Exactamente lo mismo, acá también hay una constante. ¿A qué se refiere esta constante? Que siempre está presente cuando los cuerpos están interactuando, independiente de los cuerpos que sean, ¿ya? No es necesario para temas de la PSU, no es necesario aprenderse ese valor. ¿Por qué? Siempre va a ser igual, es una constante, pero vamos a ver que los tipos de ejercicio, al igual que las leyes de Kepler, no los hacen calcular, por ejemplo, la fuerza gravitatoria y poner el valor de las masas, no. ¿Por qué? Porque ustedes no van a usar calculadora, por ende es difícil trabajar con ese número que es un decimal que además está elevado a menos 11. Pero tienen que saber que es una constante, que tiene un valor determinado y que no va a cambiar y que se da siempre independiente de los cuerpos que interactúan. ¿Sí? M, esas dos M, mayúscula y minúscula, se diferencian, por eso se diferencian con mayúscula y minúscula, son masas de los no cueros, de los cuerpos que interactúan. Y como cualquier masa, su unidad de medida en el sistema internacional es en kilógramos. Y R es la distancia que los separa, recuerden, desde el centro de los cuerpos, ¿ya? Y su unidad de medida es en metro. Obviamente, como acá dice R cuadrado, por ejemplo, si la distancia que los separa, voy a dar un ejemplo, pequeñito, digamos que es de 5 metros. Entonces, pues cuando ustedes lo reemplazan acá, les va a quedar 5 al cuadrado y obviamente la unidad de medida de ahí también se eleva al cuadrado. Pero la variable por sí sola, que es la distancia que los separa, se mide en metros porque es distancia, longitud. Una vez que la fórmula ya se eleva al cuadrado, la unidad de medida también se eleva al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ojo con esto de esta G, importante. Ah, y otra cosa, en algunos textos ustedes van a encontrar algo así. Puede que les salga con un signo menos algo así. les va a salir una fórmula. ¿Cuál es la diferencia de esta fórmula con esta otra fórmula de acá? Que con esta fórmula de acá abajo nosotros solamente estamos sacando, recuerden que las fuerzas son vectores, tienen dirección, sentido y módulo. Ya, acá con esta fórmula sin el signo menos y sin esta R como con ese gorrito que yo iba a explicar qué es, ya, solamente estamos sacando el módulo de la fuerza, nada más. ¿Por qué acá se escribe de esta forma? Porque acá se hace un análisis vectorial de la fuerza, porque las fuerzas son vectores, ya, este signo menos hace referencia a que los cuerpos se atraen, ya, tienen sentidos contrarios y esta R con ese gorrito tiene que ver con la dirección a las cuales van direccionadas estas fuerzas, ya. Entonces, chicos, por eso es la diferencia, por si alguno busca información y encuentran esa otra fórmula no significa que esta esté mala, significa que el de arriba es un análisis vectorial y el que está acá es un análisis solamente del módulo de la fuerza que están interactuando estos dos cuerpos, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, y lo otro importante que les quería aclarar es el tema de la aceleración de gravedad y la constante universal, ¿sí? Para temas de cálculo vamos a usar esta, no vectorial, no vamos a usarlo como vector y de hecho se van a dar cuenta, por eso yo les digo, chicos, que es importante que no es necesario que se aprendan de memoria este valor de esta constante universal, ¿por qué no? Porque los ejercicios de la PC1 son, por ejemplo, a ver, la masa de un cuerpo es tanto, la masa del otro es tanto, la distancia es otro número, calcule la fuerza, no, no es llegar y poner números, les van a decir, ya, si la masa es m y la otra es 3m, es como un análisis como más algebraico, ya, igual que, ¿se acuerdan en el ejercicio anterior de la clase anterior de las leyes de Kepler, álgebra, ya, pero no les van a hacer cómo reemplazar valores, ¿por qué? Porque este número es difícil trabajar por temas de PCU porque no pueden usar calculadora, ya, entonces, pucha, acá yo tenía un link que después voy a parar un poquito para buscarlo porque quiero que lo vean y si no, se los voy a mandar a ustedes para que lo, ¿se acuerdan que una vez yo les dije que este PET colorado, que el colorado en realidad tenía como muchos, como applet, como interactivos, ya, este es uno de la gravitación universal que se los voy a mandar para que ustedes jueguen y se van a dar cuenta que si ustedes modifican la masa, modifican la distancia, las fuerzas de interacción en sí, en su totalidad, perdón, son iguales. Entonces, chicos, primero que todo, para que, esto es para no confundir el G, que es 9,8 más o menos, metros partidos por segundo al cuadrado y la constante universal G, que ya vimos el valor que está acá, 6,67, lo voy a escribir acá, 6,67 por 10 elevado a menos 11 y la unidad de medida Newton metro cuadrado partido en kilógramos al cuadrado. Son valores distintos. Sí, chicos, los voy a mandar por el chat, pero voy a explicar esto y lo mando al tiro para que lo puedan ver. Entonces, primero que todo, esta es la aceleración de gravedad, la aceleración de gravedad es aquella aceleración relacionada a la caída libre de un cuerpo. Siempre tengo un cole, ahora ando con cole, pero yo les dije, cuando algo cae es porque existe esta aceleración de gravedad o una fuerza también que atrae, obviamente, a los cuerpos hacia la tierra, que están relacionados a esta aceleración de gravedad, ¿cierto? Que apunta siempre hacia abajo, hacia la tierra. Por la segunda ley de Newton, nosotros sabemos, ya que la fuerza, ¿se acuerdan? La segunda ley de Newton me decía que la fuerza neta o la sumatoria de todas las fuerzas era igual a la masa por la aceleración. ¿Se acuerdan de esa parte? Que la vimos ya hace mucho tiempo. ¿Por qué les digo esto? Supongamos que ustedes están parados en el planeta aquí en la tierra, ¿ya? Su masa, en comparación a la masa de la tierra, chicos, es muy pequeña, ¿ya? ¿Qué significa eso? Obviamente, que su masa no es que nos genere una interacción y una fuerza de atracción, pero es una masa muy pequeñita en comparación a la masa de la tierra. Pero no obstante, la fuerza que nos atrae hacia la tierra es el peso, que es lo mismo, la masa por la aceleración de gravedad, ¿sí? Por ley de gravitación universal, nosotros ya sabíamos que esta era la formulita, la acabamos de ver. Entonces, quiero que se fijen en algo, tanto esta fuerza como esta fuerza son fuerzas de atracción, ¿ya? Son fuerzas de interacción entre dos cuerpos. Entonces, yo las puedo igualar y por eso acá abajo igualé esto igual a esto otro. Esta M chiquitita, suponiendo que somos nosotros, con esta otra M, yo lo podría, por ejemplo, anular y ¿qué me queda? Me queda que la aceleración de gravedad es igual a qué? Es igual a esta constante por la masa del cuerpo por el radio al cuadrado. ¿Qué radio? En este caso va a ser el radio obviamente de la tierra. Entonces, chicos, si ustedes pusieran acá con su calculadora, si ustedes pusieran este G, que es esta constante, pusieran la masa de la tierra y ustedes pusieran el radio de la tierra al cuadrado, llegarían a que ese valor ya es aproximadamente a 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. O por ejemplo, si ustedes quisieran sacar la gravedad de otro planeta, lo mismo, con su masa y su radio ustedes podrían sacar la aceleración de gravedad. Recuerden que la aceleración de gravedad en el planeta Tierra no es igual en otro planeta o en la Luna, por ejemplo. Por eso habíamos dicho que el peso varía, pero la masa no, la masa sigue siendo siempre la misma. Yo, por ejemplo, no sé, supongamos que yo peso ya, no sé, 60 kilos, yo acá en la Tierra o en cualquier planeta voy a, perdón, mi masa va a ser de 60 kilogramos, pero mi peso es el que va a variar porque mi peso va relacionado a la masa multiplicado por esta aceleración de gravedad. ¿Sí? Entonces, chicos, ojo, acá hay otra formulita importante para el análisis que vamos a hacer en los ejercicios. Pero esto ayuda a visualizar que la aceleración de gravedad con la constante universal son cosas distintas. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos obtener la aceleración de gravedad? Entonces, de esa forma. La constante de gravitación universal por la masa del cuerpo y por el radio de este cuerpo. ¿Ya? Sí, chicos, esta G mayúscula es una constante universal, por ende, siempre igual en cualquier lado. ¿Sí? Ya. Dicho eso, vamos a ir entonces a los ejercicios. No era mucha materia, pero intenté agregar todos los ejercicios que fui encontrando en PSU de los años anteriores. Recordar esta formulita como una más de lo que hemos visto. Entonces, ejercicios. Vamos a ir entonces a nuestra pregunta de desafíos de la universidad mayor que dice así. En esta parte hay hartas preguntas teóricas, así como de materia, pero también hay preguntas como algebraica que a mí me importa que las veamos. Entonces, vamos a esta pregunta de desafíos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la magnitud, ven que habla de magnitud, de módulo, de numerito, de la fuerza de gravedad entre dos cuerpos o la fuerza gravitacional o la fuerza de atracción es lo mismo. Fuerza de gravedad, fuerza de atracción, fuerza gravitacional, estamos hablando exactamente lo mismo. A es directamente proporcional a las masas de los cuerpos, B es inversamente proporcional a las masas de los cuerpos, C es directamente proporcional a la distancia entre los cuerpos, D es inversamente proporcional al cuadrado de las masas de los cuerpos y E es directamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los cuerpos. ¿Sí? Hay varios compañeros ahí que dicen la A. Y nosotros habíamos dicho que esta fuerza gravitacional de gravedad o esta fuerza de atracción era entonces directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separa. ¿Sí? Es por eso que la alternativa correcta era la letra A. Nada muy complicado pero nosotros teníamos que tener claro que esta fuerza a qué es directamente proporcional y a qué es inversamente proporcional. Entre más masa mayor fuerza entre menor masa menor fuerza. ¿Sí? Así que súper bien chicos ahí la letra A. Y con esto hemos finalizado la pregunta desafío y vamos a la otra pregunta que es de la PSU admisión 2018 del año pasado. Y quiero que se fijen esta una por eso yo les digo que no es necesario aprenderse la G porque de esta forma solo hay ejercicio ¿ya? Como más algebraicos no de reemplazar números. Dice la fuerza gravitatoria entre dos esferas de masa M1 y M2 cuando sus centros ven que habla de sus centros están separados a una distancia R tiene una magnitud F. ¿Qué me está diciendo? Que la fuerza vale F cuando nosotros sabemos que esta G es una constante así que la tengo que poner cuando esta masa M1 M2 están separados a una distancia R. Pero esa distancia yo la tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Ese es el primer como el primer caso. Vamos al segundo caso. No lo voy a escribir acá al lado mejor para que me quede más espacio después para desarrollar el ejercicio. Entonces ¿qué me dice el segundo caso? Ahí sí. El segundo caso me dice que si se reemplazan las esferas por otras pero ahora ya no es M1 y M2 sino que va a ser vamos a tener también esta constante pero con una masa de 2M1 por 8M2 ¿ya? Y dice ¿a qué distancia? Entonces la distancia que la voy a poner entre paréntesis le voy a poner como un R' porque no sabemos cuál es ¿a qué distancia? Y esta distancia está al cuadrado pero esta es la incógnita chicos ¡ojo! Esta es la incógnita ¿a qué distancia? ¿deben colocarse sus centros para que la magnitud de la fuerza gravitatoria entre ellas ahora sea 4F? Entonces importante nosotros ya sabemos porque en el primer caso me decía que F solo F era igual a todo esto entonces acá también tengo F por ende voy a reemplazar ese F ahí entonces voy a poner 4 por en vez de poner la F voy a poner todos estos valores porque en el inicio me dijo que F era igual a esto que está acá entonces va a ser G por M1 por M2 partido en el radio al cuadrado y acá voy a multiplicar el 2 por el 8 2 por 8 16 me va a quedar 16G M1 M2 y abajo me va a quedar esta R que yo le puse como un asterisco para diferenciarla de la otra R al cuadrado y dijimos que esta era la incógnita entonces ahora hay cosas que se pueden simplificar ¿sí? ¿se acuerdan? bueno acá ustedes tienen como ya esta parte es como despejar una ecuación y en realidad se tendría que hacer súper fácil pero para la gente que no lo entiende lo que voy a hacer yo primero va a ser multiplicar cruzado ¿cómo? al multiplicar cruzado ¿cómo me va a quedar? me va a quedar este R' lo voy a dejar acá adelante para que no se confunda como está multiplicando va a pasar dividiendo y me va a quedar así M1 M2 es igual y este R 16G M1 por M2 por este otro radio al cuadrado que también estaba dividiendo y pasó multiplicando ¿sí? lo estoy haciendo paso a paso para la gente que tiene problemas con despejar una ecuación ahora yo quiero despejar esto por ende todo esto que está acá yo lo necesito sacar todo eso está multiplicando así que pasa al otro lado dividiendo y voy a seguir acá arriba me va a quedar que este R' que es el que estoy buscando al cuadrado ese R' lo hago solamente para diferenciarlo del otro R ¿cómo va a quedar? me va a quedar 16G M1 M2 R cuadrado y como todo lo otro se está multiplicando dijimos que pasa dividiendo y acá está lo importante por eso les digo que el trabajo es algebraico porque por lo general esta constante se simplifica las masas también y de hecho el número también lo puedo simplificar y me va a quedar un 4 entonces aquí llegamos llegamos a que este R' al cuadrado es igual a qué a 4R cuadrado ¿sí? pero yo necesito solo el R' ojo nunca olvidar que esta distancia siempre está elevada al cuadrado chicos siempre siempre porque eso también es un típico raro en este ejercicio que ustedes ponen la incógnita por ejemplo le hubiesen puesto una X pero si ustedes le ponen una X es una X al cuadrado ya porque siempre es la distancia al cuadrado y acá obviamente como yo quiero la R' o la incógnita si ustedes quizás les pusieran una X raíz cuadrada me va a quedar acá R' solita y la raíz cuadrada de todo esto la de 2 perdón la de 4 es 2 y la de R cuadrado es R es por eso que para que se cumpla para que la M1 ahora sea 2 veces más grande y M2 sea 8 veces más grande y la fuerza de interacción sea 4F vamos a necesitar ¿ya? vamos a necesitar ahora que la distancia sea el doble que el de la condición inicial o sea alternativa C pero igual se puede hacer igualando las masas porque si chicos igual hay gente que hace por ejemplo no sé podrían de hecho no sé despejar por ejemplo el G con las masas el G con las masas de aquí el G con las masas de acá igualarla y después igual se van a simplificar las F así que también es una forma de hacerlo ¿ya? hay gente que trabaja con otros métodos que no está mal yo explico esto pero si ustedes tienen otro y llegan al resultado súper bien pero como dice ahí Ana Salas ustedes podrían haber despejado por ejemplo las masas y haber igualado y la F también se hubiese terminado simplificando así que muy bien ahí ya chicos entonces para esta pregunta que fue de la PSU admisión 2018 la alternativa correcta es la C y este es el tipo de ejercicio que se realiza chicos ya como súper algebraicos no que usted digan la masa vale tanto la otra masa tanto y la distancia tiene otro valor no por eso no es necesario aprenderse de memoria la constante de gravitación universal ejercicio número 3 que es de la PSU admisión 2017 dice la fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre un cuerpo que no sabemos cuál es colocado 6.400 kilómetros del centro de la tierra me está diciendo que yo tengo la tierra tengo un cuerpo que no sé lo que es pero dice que están separados a 6.400 kilómetros del centro de la tierra es mayor que la fuerza de atracción que ejerce la luna sobre el mismo cuerpo ya este mismo cuerpo ya vamos ahora a dibujar esta va a ser la luna que también están separadas a la misma distancia la diferencia la diferencia que acá la interacción es tierra este cuerpo que no conozco y la fuerza de acá es tierra luna perdón no luna cuerpo que no conozco cierto que no sabemos que es que dice solamente un cuerpo esas son las interacciones luna y el cuerpo si y ambos ambos tienen la misma separación con este cuerpo desconocido pero a mi dice que el centro de la tierra a ver la fuerza de atracción que la tierra ejerce sobre un cuerpo es mayor que la fuerza de atracción que ejerce la luna sobre el mismo cuerpo me está diciendo entonces que esta es mayor que la fuerza de interacción entre la luna y el cuerpo por ende ¿cuál es la alternativa correcta? dice esto se debe a que el radio de la tierra es mayor que el radio de la luna no tiene nada que ver porque están separados a la misma distancia así que la A no puede ser ¿la masa de la tierra es mayor que de la luna? si chicos porque es la B creo que acá no tiene nada que ver la densidad ¿el radio de órbita de la tierra es mayor que el radio de órbita de la luna? tampoco ¿el cuerpo está más cerca? tampoco porque me está diciendo que están a la misma distancia ¿y por qué es la B? porque recuerden que es directamente proporcionar a las masas ya ambas están a la misma distancia entonces este valor es el mismo supongamos que está la masa del cuerpo este valor también el mismo el valor que varía es este ¿por qué? porque la masa de la tierra es mayor que la masa de la luna y es por eso que la fuerza varía y es por eso que la fuerza de la tierra con respecto al cuerpo es mayor que la fuerza de interacción de la luna con este cuerpo ¿sí? bien chicos entonces fíjense no es difícil pero teníamos que tener claro cómo varía la fuerza si varía la distancia o si varían las masas así que para esta pregunta alternativa correcta letra B ¿sí? ¿cuántas preguntas? me faltan cuatro me faltan dos vamos a la pregunta número cuatro también de la PSUAD en 2017 quiere decir que igual salen hartas de hecho salen más de estas preguntas que de las leyes que de las leyes de Kepler siempre sale más de gravitación universal que de Kepler y esta también es una pregunta sumamente algebraica dice una estrella binaria en un sistema estelar compuesto por dos estrellas ligadas gravitacionalmente por una fuerza de magnitud F se tiene un sistema binario S1 formadas por estrellas de masa M y 9M separadas a una distancia D y esa distancia yo la tengo que elevar al cuadrado y obviamente aquí está la G que está constante ¿cierto? dice que otro sistema binario S2 esta voy a ponerla como fuerza 1 porque me estaba hablando de este sistema binario S1 ¿ya? y otro sistema binario S2 o sea vamos a tener una fuerza 2 también vamos a tener esta G pero dice formado por estrellas de masa M o sea que solo me va a quedar M por M separadas pero ahora a un tercio de distancia D o sea a un tercio de esta distancia D y ahora ese T un tercio yo lo tengo que elevar al cuadrado y esa es el típico error que por lo general solo elevan la D al cuadrado y no siempre se eleva todo tanto la D como el 3 todo en este caso letra y número obviamente acá como solamente era la D se eleva solamente la D pero ese es el mayor error en este tipo de ejercicios que por lo general elevan la D y no el número dice si F1 y F2 son las magnitudes de las fuerzas asociadas S1 y S2 respectivamente ¿cuál es la relación entre ellas? entonces acá tenemos que desarrollar porque en esta fuerza 2 bueno en la fuerza 1 vamos a llegar entonces que G es igual a qué a 9 como M 9 M cuadrado partido en D cuadrado y no puedo hacer nada más esto que está aquí me va a quedar D cuadrado ay me quedó súper feo eso voy a desarrollar el paréntesis acá arriba por temas de espacio el paréntesis me va a quedar la letra al cuadrado y el número al cuadrado que es 9 multiplicación de fracciones el primero y M por M M cuadrado se mantiene y el segundo se invierte y fíjense lo que quedó acá es exactamente lo mismo que quedó acá y es por eso como dice ahí un compañero que la alternativa correcta es la letra A súper bien entonces alternativa correcta como dijo nuestro compañero Sebastián es la letra A y dónde está el típico error de estos ejercicios chicos en que no se eleva el número al cuadrado entonces obviamente muchos hubiesen pensado por ejemplo que puede ser la B porque elevan solo la letra y no el número ¿ya? para cualquier fórmula en física que haya una magnitud al cuadrado si después te dicen es el doble de la distancia es el tercio de la distancia es cuatro veces la distancia todo se eleva tanto el número como la letra por favor no olvidar porque ese es un gran error a la hora de hacer ejercicios en física entonces para esta pregunta cuatro la PSU admisión 2017 que también es de la formulita de ley de gravitación universal la alternativa correcta es la letra A y vamos a nuestra última pregunta esta pregunta chica es súper buena porque acá hay cosas que como que se supone que ustedes deberían saber y yo no sé si la saben por eso la puse pero esta pregunta es de la parte diferenciada pero yo igual la pongo porque son un poco más difíciles pero es bueno que los demás también la vean esta es una pregunta también de la PSU admisión 2017 y ojo acá hay cosas importantes que nosotros deberíamos tener claro nosotros deberíamos tener claro que la densidad de un cuerpo es igual a la masa partida en el volumen por eso esta pregunta un poco más un poco más difícil porque requiere de otras fórmulas ya que más tenemos que saber recuerden que nosotros habíamos llegado a que la aceleración de gravedad era igual a que era igual a g por la masa por el radio al cuadrado ¿se acuerdan? otra fórmula que tenemos que considerar para este ejercicio y la última fórmula que tenemos que considerar el ejercicio es que el volumen porque acá me está hablando de la tierra y la luna y la tierra y la luna se pueden considerar como esferas ya entonces el volumen de una esfera en realidad el volumen de una esfera es 4 tercios pi por el radio al cubo pero lo podrían poner como una constante por el radio al cubo ¿por qué una constante? porque 4 tercios pi es un numerito es una constante ¿si? pero eso lo pueden considerar siempre que hablen de la volumen de una esfera o hablen del volumen de un cuerpo en este caso como la tierra la luna o cualquier planeta consideran esa acá como una constante ese 4 tercios pi ¿ya? esa es la dificultad de este ejercicio que involucran todas esas fórmulas de ahí arriba de la primera fórmula nosotros podemos llegar a que la masa es igual a la densidad por el volumen y ya con eso tenemos todo lo que necesitamos para realizar el ejercicio me voy a checar un poco porque como que tapo la última alternativa ahí sí ya entonces considerando que la relación entre los radios medios de la tierra y la luna es de aproximadamente dice que el radio de la tierra es aproximadamente 4 veces el radio de la luna este es mi primer es mi primer como ¿cómo se llama? como mi primera idea como mi primer dato y que en su superficie la relación entre las magnitudes de su aceleración de gravedad dice que g de la tierra es 6 veces g de la luna aproximadamente ¿qué se puede concluir correctamente de sus densidades? ya entonces importante nosotros vamos a empezar de esta parte g de la tierra es aproximadamente 6 veces el g de la luna habíamos dicho que g esta formulita que está acá es igual a que ¿cierto? es igual a miren acá esto es lo importante porque nosotros sabemos que que el g de la tierra ¿cierto? era igual al g por la masa pero la masa la vamos a poner como la densidad en vez de masa miren la masa la vamos a poner como la densidad por el volumen esperemos un poquito la densidad por el volumen ¿sí? ¿y qué podríamos llegar a decir? podemos decir entonces que además esto está dividido en el radio y también tenemos una relación con el radio ¿no? ya entonces esto está dividido en ah claro el volumen y acá está pero ojo lo que pasa es que quiero reemplazar creo que no se confundan lo voy a hacer acá mejor arriba por temas de espacio miren tenemos el g de la tierra es igual a 6 veces el g de la luna voy a empezar acá entonces nosotros vamos a tener que el g de la tierra es esta fórmula g por la masa de la tierra partido en el radio al cuadrado todo esto es de la tierra es igual al g por la masa de la luna partido por el radio al cuadrado de la luna pero ojo en vez de poner masa yo voy a poner densidad por volumen ¿sí? entonces ¿cómo me va a quedar? me va a quedar que g es igual a qué a la densidad de la tierra por el volumen de la tierra ¿cierto? pero el volumen lo vamos a poner como de esta forma como la constante por el radio de la tierra al cubo y abajo está el radio de la tierra al cuadrado ¿sí? y lo mismo para la luna me va a quedar que g por la densidad de la luna por el volumen que también es una esfera constante por el radio de la luna al cubo me va a quedar partido entonces en el radio de la luna al cuadrado ¿cuál es la diferencia? que en vez de poner la masa puse densidad por volumen y en vez de poner el volumen el volumen lo expresé como el volumen de la esfera por eso ahí está la complejidad ¿sí? y ahora sí voy a seguir abajo por tema de espacio pero allá arriba yo puedo simplificar hartas cosas ¿qué puedo simplificar? esta g se puede simplificar con esta g que este radio de la tierra al cuadrado se puede simplificar con 2 de acá y me quedaría solo un radio de la tierra se puede simplificar esta constante con esta constante que era el 4 tercios pi por eso yo le dije pónganlo como una constante porque se va a simplificar este 2 radio al cuadrado de la luna se va a simplificar con 1 de acá ¿y qué es lo único que me queda? me queda que la densidad de la tierra ¿cierto? es igual a que perdón no la densidad de la tierra por el radio de la tierra es igual a la densidad de la luna por el radio de la luna pero nosotros además sabemos que el radio de la tierra es 4 veces el radio de la luna ¿cierto? ay perdón chicos acá se me olvidó el 6 gracias a la compañera que lo dijo ahí entonces acá va un 6 muy bien entonces en vez de poner el radio de la tierra voy a poner 4 veces el radio de la luna va a ser igual a 6 veces la densidad de la luna por el radio de la luna entonces voy a despejar la densidad de la tierra porque fíjense que en todos los casos compara una densidad con otro ¿y qué me va a quedar? me va a quedar 6 veces la densidad de la luna por el radio de la luna partido en 4 veces el radio de la luna se simplifica los radios y 6 dividido en 4 es lo mismo que 1,5 la densidad de la luna es por eso muy bien como dijo el compañero la alternativa correcta es la letra E esta ya era un poco más compleja pero también la quise poner porque ojo importante tener en cuenta esta formulita que la vimos y que he hecho nunca la usamos ¿ya? la densidad de un cuerpo el volumen de una esfera ¿por qué lo puse como una constante? porque 4 tercios pi es un numerito es una constante y así después lo reemplazaba y no me quedaba tanto número y es bueno a mí se me estaba olvidando el 6 menos mal un compañero ahí me acordó porque de aquí se me empezó a olvidar el 6 y llegamos a esa relación y obviamente teníamos que tener en cuenta esto que el radio de la tierra era 4 veces el radio de la luna para poder reemplazarlo y así que los radios se fueran y poder llegar a una relación solamente con las densidades así que ahí super viene a Sebastián que dijo que era la alternativa E y gracias al compañero Isaac que me recordó que se me olvidó el 6 trabajar con ese número ya chicos bueno terminamos con un ejercicio más complejo pero para los que vieron los anteriores como totalmente trabajo algebraico así que hay a practicar a la gente que tiene problemas con despejar una ecuación y cómo hacer este trabajo algebraico espero que les haya quedado claro con esta parte finalizamos ya con la parte como de plan común teoría pero recuerden que yo siempre hago una clase resumen entonces la próxima clase ya no es materia pero es resumen ya resumen del eje temático que estábamos viendo y con eso ya finalizamos con plan común y seguimos con plan electivo para la gente que sigue con el plan electivo no olvidar que si hay gente que ahora está viendo la clase y va a seguir con el electivo la materia de primer y segundo medio también entra en la parte del electivo pero además se le agrega tercer y cuarto medio ya así que ojo con eso para la gente que se está que se está como conectando al canal ahora para que se pongan al día con todas las clases porque ya estamos finalizando el plan común ya chicos muchas gracias a ustedes por participar siempre tan positivamente y siempre aportando a la clase nos vemos entonces el próximo jueves para ahí sí o sí es la última clase de plan común claro después del resumen ya no hay más común solamente electivo nos vemos ya estamos cercanos el fin de semana así que que tengan un lindo fin de semana nos vemos la próxima semana todos tienen una idea todos tienen un sueño que los defela todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen pon esa idea en acción concreta su sueño dormido saca ese proyecto a la luz el mundo necesita espíritus emprendedores despierta tu espíritu emprendedor admisión 2019 universidad mayor para espíritus emprendedores y